¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas? ¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas? ¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas? ¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas? ¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas? ¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas? ¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas? ¿Qué tal si cierras los ojos y simplemente te lo imaginas?